¿Qué tal Juego Amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Juegos Juguetes y Coleccionables. ¿Y qué creen? Que estamos de nuevo con Rodrigo. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí listísimo para la segunda parte del programa. Ya saben, esto se va a poner buenísimo, va a estar increíble. Y ahora nos vamos a enfocar a algunos detalles muy específicos de su increíble colección de kits. Así que quédense con nosotros. Bernardo Méndez está en la cámara. Soy Omar Carrasco. Comenzamos Juegos Juguetes y Coleccionables. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí en un verdadero, yo le llamaría un recinto, un templo a la Keystory a nivel mundial. Y bueno, Rodrigo, la vez pasa. En el capítulo anterior de Juegos Juguetes y Coleccionables, platicamos muchas anécdotas y hablamos acerca de Kiss como grupo, como brand que es, incluso algunos detalles personales de ellos. Y ahora nos vamos a enfocar un poquito más a cuestiones ya de coleccionismo, que bueno, siempre generan mucho interés en nuestros juego amigos. Y bueno, la pregunta obligada. ¿Qué disco desató la locura de Kiss? Porque yo creo que todos los que somos fanáticos de Kiss empezamos escuchando alguna vez un disco de Kiss y dijimos, oh por Dios, ¿cómo empezó la historia de Kiss con Rodrigo? Pues mira, estos son más o menos mis recuerdos, ¿no? Este, yo tendría unos cinco o seis años y la fecha la tengo más o menos presente porque mi papá falleció cuando yo tenía un poquito más de seis y él fue el que me compró mi primer disco de Kiss. Entonces, por eso es, tampoco era tan chiquito de dos o tres, no creo ni siquiera tener un recuerdo de eso, pero sí del momento en el que me compran el primer disco, un disco de 45, que quizá, ya que lo pienso, pues no fue una compra muy inteligente porque de chiquito, pues no te dejaban manipular los aparatos, ¿no? Era un show porque era una bronca mover, tenían que darte un curso de capacitación súper profundo para mover un tornamesa. Y eran de los aparatos de las casas, que además de que eran muy caros, muy finos, era penado que como niño te anduvieras metiendo a ellos, ¿no? Después me acuerdo que me compraron cassettes, que era algo más manejable. Pero lo primero que me compraron fue ese disco de 45, es un sencillo mexicano, por supuesto, de I Was Made For Loving You, que era, bueno, pues, ¿no? Era el tema. Era el tema, este, muy comercial. Y, bueno, pues, a mí me atrapó la imagen antes con un vecino, este, que yo recuerdo que veía en su cuarto los pósters y todo esto. Fue muy impresionante para mí. Incluso me daba miedo entrar a su cuarto. Sí. Él tocaba la batería y tenía todo lleno de pósters y todo y me daba miedo entrar a su cuarto porque Kiss era muy, ¿no? Este, imponente. Después me dieron el disco y, pues, una cosa llevó a la otra. Y, este, aquí estamos. ¿Qué disco es? ¿Lo tienes a la mano para ver la portada, para conocerlo? ¿Todo que la gente sepa de qué se trata? Sí, claro que sí. Es un 45. Aquí tengo una colección de discos de 45. Hay algunos en los países. Ven, nada más. Pero es este, este 45. Se veía así. Así son los discos de 45 revoluciones. O 7 pulgadas que luego, cuando buscas en internet, tienes que buscarlo así, como 7 pulgadas. Pues, no había demasiado, ¿no? Una portada que es de papel, la bolsita que... Eso es interesante porque, ¿cómo venían selladas las bolsitas en esos años? Plástico. El plástico. Como rematado, ¿no? Pues, sí, con alguna máquina especial. En este tipo de... Porque no era el pegado que se vino mucho después, en el que ya no se veía este acabado. Exacto. ¿No? Entonces, este sí es el disco. Y, además, clásico de las disqueras mexicanas, les traducían los nombres. Mira nada más qué chula. Dice, trae, nací para amarte. Sí. Nada que perder. Suéltame Rock and Roll y Detroit, Ciudad del Rock. Qué belleza y qué joya, mano. Sí, y la verdad es que estas son de las cosas que tampoco han cambiado mucho con los años, ¿no? Siempre uso de referencia, por ejemplo, las de traducciones Top Gun. Ah, sí. Pasión y Gloria. No sé si tiene que ver Top Gun con eso. Pero, bueno, lo mismo en las canciones, ¿no? Esa es una de las más increíbles. Bueno, obviamente esto desató tu gusto musical, porque sí, como bien decías, ¿no? El ver al grupo, bueno, ver esta portada incluso, no es como muy amable, ¿no? No es como muy que te invite a decir, ah, yo quiero ser amigo de ellos, ¿no? Los ves como un demonio, como un ser de otro planeta. O sea, en verdad te causan como eso. ¿Qué fue de lo primero que encontré? Digo, a lo mejor lo primero, primero, es muy difícil que lo recuerdes porque han sido muchas cosas. Pero, ¿qué fue de lo primero que tuviste y que dijiste, ah, caray, yo no sabía que mi grupo favorito tenía estos productos? Híjole, pues fueron muchas cosas. Por ejemplo, el cómic. El cómic de Kiss es un tema, ¿no? Este, cuando escuchas la historia de que fue Kiss a la imprenta y se sacaron sangre y echaron sangre en la tinta roja. ¡Claro! Ahí está. Y aparte, bueno, pues he hecho otra tarea de llevárselo a Gene, Paul, Eric y, digo, a Peter y a Aza que lo firmen. ¡Qué belleza! La portada está firmada por ellos y, pues bueno, porque qué grandes aciertos, ¿no? Es que, además, es una superhistoria todo eso. Había muchos mitos en torno a Kiss, había muchas leyendas urbanas. Yo creo que es el grupo que más polémica ha generado en ese sentido a nivel mundial porque, si bien hay leyendas en torno a los Rolling Stones, en torno a los Beatles, con Kiss siempre se les relacionó con el demonio y con rituales satánicos y que la sangre de Gene era sangre que sacaba de los fanáticos. O sea, siempre ha habido una de historias increíbles, ¿no? Sí, la lengua de Gene, que se tenía un injerto de vaca. Durante aproximadamente 10 años, los primeros 10 años de la carrera de la banda, ¿quiénes eran? Sí, claro. No dejarse ver sin sus maquillajes. Un trabajo muy arduo de su seguridad y de su gente cercana. A ver, eso era como nuestros luchadores, ¿no? Sí. Demon, el santo, pues también cuántas veces no quisimos saber quién era el que estaba detrás de la máscara. Sí. El hecho de que ellos hayan pensado en hacer o inspirados en el cómic, en hacer cuatro personajes y haber logrado a estos cuatro personajes en Kiss tan exitosos, eran realmente unos superhéroes. Claro. Después como que la historia no les hizo el mejor de los favores haciendo Kiss Meets the Phantom of the Park. Sí. Que la verdad la película es algo desafortunada. Bastante malita, pero bueno, ahí está. Pero sin ese efecto de tratar de hacerlos con ojos de rayos X o que volaran y que cosas así, no lo necesitaban. Ya eran unos auténticos superhéroes y creo que era una de las cosas que más atrapaba. Sí, definitivamente. En ese aspecto Kiss era como único, ¿no? Tenía como ese tinte de magia. ¿Qué productos son hoy en día de los más complicados de conseguir? Hay muchas cosas en tu colección, pero por ahí hay algunas cosas que dices, híjole, esto sí es rarísimo y sí me costó trabajo. Y bueno, lo tengo aquí como uno de mis favoritos porque ha sido muy difícil conseguirlo. Pues mira, definitivamente las cosas viejas son muy difíciles de conseguir. Y la dificultad puede darse entre encontrarlo y segundo, los precios que ya hoy son de locura. Que me encantó y además hay una historia muy interesante es esta botella de Coca-Cola. Por ejemplo, esta botella de Coca-Cola, la primera vez que supe que existía fue a través de una publicación de Coca-Cola Francia. Les mandé una carta y les dije que si podía tener una y por increíble que parezca, me dijeron que sí y me la mandaron. ¡Ah, qué padre! La historia es muy triste porque la mandaron mal embalada, llegó destruida. ¡No, no! Era una caja de FedEx y FedEx le puso una bolsita de plástico porque pues estaba mojando toda la correspondencia de la gente y llegó toda rota, partida prácticamente por la mitad. Se detuvo la parte superior y una parte inferior por el sticker este. Y pues bueno, cuando me la dieron, de verdad fue algo tremendamente triste tener algo así porque desde el inicio yo sabía que había 500 piezas. 4.99 quedan. Y bueno, pues yo la rellené con plastilina negra. Pues como estaba media rota, así la dejé. Tengo una carta de Coca-Cola Francia donde me decía que me la enviaban como regalo y todo. Pero después, un amigo que trabajaba en Coca-Cola me hizo favor de conseguirme esta. ¡Wow! La otra la vendí. Claramente quien se la quedó sabía que era una botella que estaba rota y así la quiso conservar. Sí, claro. Pero esta me la regaló mi amigo, se llama Manuel Anguiano, un gran amigo que le tengo mucho cariño. Cuando tuve la oportunidad de ir con Gin, porque además existía un rumor de que Gin no tenía esta botella. Entonces, cuando fui con Gin, le pregunté que si era cierto que no la tenía, pensaba regalársela. Me dijo que sí tenía, que tenía una caja llena en su clóset. Pero entonces le pedí que la firmara y está por toda esa historia, por haber tenido una y conseguí una segunda, que me la regalaran, que la firme Gin, le tengo un gran cariño. ¡Wow! Con el tiempo pude conseguir otras. Además, pues creo que de las personas que he visto que coleccionamos Kiss, incluso un gran coleccionista de Coca-Cola que he visto en internet, tienen una. Muchos no tienen, entonces yo que tengo esta suerte de tener seis, siete por la que se rompió. La rota. Y otra más que conseguí que para un coleccionista de Coca-Cola, una coleccionista de Coca-Cola que también se rompió. Entonces, pues ya nada más hay 4.98 con vida. Conocidas. Conocidas, así es. Son historias de las que los coleccionistas siempre vamos a platicar como para toda la eternidad. ¿Por qué? Porque eso es lo bonito de los artículos coleccionables, ¿no? Cuando tienen una historia de este tipo detrás porque es lo que les da vida, es lo que los hace grandiosos. Bueno, con esta chulada de pinball a nuestras espaldas, de los cuales te falta nada más una firma, ¿verdad? De ese pinball. Bueno, de los originales me faltarían dos. Ajá. Son Paul y Peter. Peter. Y de los actuales me falta Tommy Taylor que, este, a ver, es complicado, como te decía, llevarte el backlast de la pinball. Solo lo he llevado a conciertos aquí y, bueno, pues, el día que lo llevé, que lo firmó Gene, debería solo haberlo firmado Gene. Eric iba pasando ahí junto a nosotros, se detuvo a platicar. Pues sí, abusé. La verdad es que abusé y le pedí que lo hiciera. Claro. Y cuando vino Eiza a México hace casi dos años, este, también lo llevé exclusivamente al concierto para la firma de Eiza. Así es de que, es, no creo que nunca lo logre como con la chamarra. No puedo andar paseando eso por todos lados. Imagínate que se rompe y entonces sí. No, no, no. Ya, dejémoslo ahí. Pero es una joya de esas que están por acá. Bueno, hay cosas muy padres y Kiss no solamente ha hecho mercancía en cuanto a productos que se puedan vender como, este, playeras, tazas, vasos, pelotas de golf, condones, encendedores, libros, de todo. Hay unas cosas que son espectaculares porque son muy raras y platicábamos un poquito acerca de este libro de Kiss, de Monster, pero ¿qué tiene de particular? Bueno, aparte de que es enorme, ¿qué tiene de interesante este libro? ¿Qué historia hay detrás de él? Mira, ahorita que dices que es enorme, es justamente una de las primeras cosas que era diferente como libro. Se supone que tiene el récord Guinness como el libro más grande del mundo. Wow. Este, como lo está viendo ahorita Bernardo en cámara, está cerrado, pero si lo abres pues tiene el doble de tamaño. Sí, claro, el monstruo. Está muy pesado, es un monster totalmente. Tal cual, es un monster. Es muy pesado. Son fotografías del grupo. Son fotografías antiguas, muy buenas fotografías. Prácticamente hay en algunas una fotografía por página y hay unas que son a doble página. La verdad es un libro muy bonito. He tenido la oportunidad de llevarlo un par de veces a exhibir eventos donde hay cosas de Kiss, pero lo que es interesante de la historia del libro es, era un libro que iba a ser impreso en Inglaterra, cosido a mano en Italia. Se suponía que iban a ser mil piezas y como una mera suposición mía por algunas pláticas que he tenido con coleccionistas y con el mismo Jean, este, yo creo que no se hicieron las mil piezas o cuando menos no se vendieron las mil piezas o no se entregaron las mil piezas porque la empresa que lo hacía realmente desapareció. Si buscas ahorita cosas en internet acerca del Monster Book no hay donde comprarlo porque a ver, pues tampoco era algo tan fácil de vender. Claro. Entonces posiblemente podían tener ellos todavía algunas copias que podían haber vendido el día de hoy, pero pues no, desaparecieron por completo. La portada tenía la oportunidad de tener una bandera, tenía, o de las que me acuerdo estaba Estados Unidos, estaba Brasil, estaba Canadá, este, me parece que Australia, había algunas opciones, no había México. Entonces yo compré esta que era la versión digamos neutral. Mi libro es el número 13, creo que no hay otro en el país, o sea, por los amigos que tengo no hay otra, no al menos que yo sepa y bueno, pues es un gran libro. Y aparte la historia, la empresa desaparece prácticamente y quién sabe qué pase con ellos. Y luego tenemos acá otro libro que está muy padre que se llama Kiss, The Hottest Brand in the Land. Hablando de Kiss como marca, pero ¿qué es lo relevante de este libro? Tiene una historia muy bonita también, cuéntanosla. Pues sí, otra gran historia. Nicolás es un australiano que conocí hace varios años. Nos conocimos por internet porque no es fácil coincidir en algún lugar, mucho menos en el otro lado del mundo. Él tiene una página muy interesante que se llama Everything Kiss. Es una guía muy detallada de todo lo que es la memorabilia de Kiss. Es un cuate que ha trabajado mucho en el research. Dentro de ese research hizo este libro con la memorabilia de los 70s y 80s exclusivamente. Entonces, él empezó a hacer su trabajo, iba a imprimir su libro, lo iba a hacer como un libro no oficial de Kiss. algo como un fan de sus propios ingresos con sus propios recursos iba a hacer su libro por puro gusto. Totalmente. Es diseñador. Entonces, la verdad es que tiene muy buen gusto, hace muy buenas cosas. Se puso a hacer fotografía, product shot en su casa. O sea, es un gran trabajo. Ahorita que lo jemos van a poderlo ver. Hizo un gran, gran trabajo y mucha de, tiene una gran colección aparte, pero muchas de las cosas que fue publicando aquí la publicó gracias a otros coleccionistas que le mandamos información. ¡Wow! Realmente, el del trabajo es él. O sea, él es el brillante, el talentoso y bueno, pues a mí me da la oportunidad de aparecer en el listado de agradecimientos. ¡Hombre! Digo, es un honor, ¿no? Que hubiera un trabajo así. Pero además, cuando Gene y Paul descubren el trabajo que está haciendo Nicolás con su libro, lo mandan llamar a Los Ángeles para que les muestre y le permiten editar el libro con el logotipo de Kiss. ¡Wow! Y además hacer un cierto número de copias de pastadura como es este y vienen autografiadas por Gene y por Paul. Este, hablando de la pinball. Hablando de la pinball machine ahí está. Así es. ¡Qué padre! ¡Qué belleza! Es un gran libro, trae unas postales de los megos que son unos clasicazos. Y hay un póster con esta misma, este, con este mismo arte. ¡Ah, mira! ¡Le atiné! Aquí está. Firmado por Gene y por Paul. ¡Qué bonito! Que son un sueño. Sí, claro. Y hay otros libros que podríamos ver aquí que es otro, otro gran conocedor de la memorabilia de Kiss, Tom Shannon. Él ha editado varios libros de memorabilia. Tiene guías, este, bastante interesantes, pero es un gran, gran, gran conocedor de viniles de todos los países. Estos libros que son tres es pura memorabilia, pura discografía. ¡Wow! Todas las, todas las etiquetas si son de qué país son, si tienen o no variantes, si tienen sellos de promocionales, sellos blancos, las variantes en las portadas, en las contraportadas, los insertos del merchandise dentro de los discos, los posters, las variantes que tenían de acuerdo a un país con otro. Un trabajo de verdad, titánico, un libro de tres tomos, es una locura. Y en este también me hicieron favor de darme un agradecimiento por haber ayudado con algunos, con algunos números. Sobre todo, sobre todo, yo creo que pensando en la parte de la discografía, estas variantes que existen son casi incontables y aquí te lo encuentras en tres tomos, encuentras prácticamente todo, es una biblia, literalmente, porque es muy difícil. Aquí en México hay muchas, pero tienes países como Japón, por ejemplo, que Japón, Kiss fue una locura y Japón es uno de los países que más cosas extrañas ha publicado acerca de Kiss. Y bueno, pues obviamente hay muchas cosas que podríamos mencionar como joyas de la corona en tu colección porque son muchísimas, todas son joyas en sí mismo y no solo por lo que son como productos sino por las historias, pero algo que los fanáticos de Kiss adoran son los instrumentos y tú tienes senda colección de instrumentos. Vamos a pasar de este lado, vente, vamos a ver, platícanos un poquito acerca de tu colección de guitarras y bajos que bueno, qué te puedo decir, esto es el sueño loco más profundo de cualquier fanático de Kiss. Tener uno solo aunque sea estos instrumentos en tu vida sería como lo más impresionante del universo y ve todo lo que tienes tú, qué bárbaro. Creo que sí es algo que hace la diferencia de mi colección con muchas otras colecciones. He tenido la suerte de ver grandes colecciones pero lo que hace distinta la mía, creo, es los instrumentos y dos, la cantidad de cosas autografiadas que tengo. Claro. porque también son cosas que he tenido la suerte que me autografíen a mí, ¿no? De esa forma creo en la autenticidad del autógrafo y no como te decía al principio de lo raya. Sí, hay gente que no darías crédito porque a mí incluso una vez me pagaron con una guitarra presuntamente autografiada por Gin y por Paul y después una persona que trabajaba con esa persona me dijo oye, no es cierto. Gin era él, Paul era yo y nosotros las firmamos y esa es la guitarra que tienes, ¿no? Este, entonces bueno, tengo 20 bajos, prácticamente la mitad o más de la mitad han sido tocados en concierto, varios de ellos en la Ciudad de México. De hecho, tenemos el primero de aquel lado, es de los conciertos del 2010 en el tremendo Palacio de los Rebotes. Así es. Y fue, fueron conciertos interesantes estos porque marcaban un regreso de Kiss a México después de un, una buena época de sequía, ¿no? De dejarnos abandonados un ratito por así decirlo. Sí, anteriormente a eso habían venido a Rock the Nation y volvieron en 2010. Curiosamente, otra historia de esos bajos, el primero que yo compré lo compré en San Antonio porque en teoría esa gira no iba a venir a México. Entonces fui a San Antonio, compré mi bajo y les dije que bueno, pues el día que decidieran venir a México que me hicieran saberlo porque pues había quizá algunas personas que podrían estar interesadas en algo similar. A las pocas semanas me hablaron y me dijeron oye, ¿qué crees? Si va a Kiss a México y queremos ver si nos ayudas con lo que dijiste. Entonces, lo primero que hice fue buscar una entrevista con Televisa, que era de las cosas que se me ocurría que podía ser una buena situación. Claro. Oye, mira, Jean vende esto y conseguimos que hubiera una entrevista en el mismo palacio. La entrevista está en línea. Muy chistosa porque en el pasillo había mucho ruido y Jean se voltea y los calla y no puedo decir lo que dice Jean, luego la buscan ustedes, pero... Muy buena, es un clásico. Es un clásico. Pues me toman a mí como el comprador de ese bajo, entonces salgo yo en escena como si fuera yo el que estaba comprando el bajo y finalmente tiempo después el bajo terminó aquí como parte de mi colección. De ahí empieza la colección de bajos en México. Hay un segundo bajo también tocado en la Ciudad de México. Las hachas, cuando compro el axe o hacha es cuando hace Jean el solo, entonces pueden ver ahí la pintura que es lo que exactamente lo que escupe Jean y también hay Punisher. Yo hace muchos años en el 2006 ¡Qué belleza! Yo en el 2000, no como en el 2004 yo hice la página X Army México, no tenía este logotipo, pues yo hice X Army México. El objetivo que yo tenía entonces era hacer una página de memorabilia. Yo había visto los libros de Tom y una de las cosas que entonces yo tenía una empresa de internet que yo criticaba de hacer un libro con precios es el que queda desactualizado muy rápido. De hecho. Entonces yo lo hice en internet y lo que hacía era referenciar con link hacia eBay con la búsqueda más similar para que si querías buscar la lámpara de Kiss, bueno, pues te llevaba a la zona de lámparas e eBay era un lugar donde marcaba el precio, ¿no? Te ayudas. Es que se iban actualizando constantemente además. Así es. Con el tiempo fue cambiando, Kiss Army se volvió y en un fanpage, gente que ha estado conmigo, uno de ellos me ayudó a hacer este logotipo y entonces le pedí a Gene que si podía tocar el concierto con el logotipo aquí pegado y accedió a hacerlo. Ya firmado, lo tocó. Hay escenas muy chistosas porque se empieza a despegar, esta no es la estampa original, se empieza a despegar y se le pega en la mano y entonces lo ves sacudiéndose así y arrancándolo. Bueno, yo le pegué una más después porque así es como estaba la fotografía, pero este también fue tocado aquí en México. Qué padre, qué padre. Buena historia. Juego amigos, nos tuvimos que trasladar a otro lado de la colección de Rodrigo porque nos acordamos que en el capítulo anterior hubo una historia muy interesante acerca de, te hice una pregunta muy directa acerca de qué cosas o qué productos les habías mostrado tú a ellos que hayan dicho ah caray, ¿esto qué es? ¿no? Esto está muy raro, esto no lo había visto y nos contaste la historia de esta caja de Japón que primero la llevaste vacía y luego la tuviste que llevar con todos los productos para que la vieran y bueno pues Juego amigos, Hela aquí, platícanos un poquito más acerca de esta famosísima caja. Bueno, pues aquí está, la caja se llama Jigoku, este es el tamaño por eso cuando Espiro me preguntó si eran unas botas, pues claramente no, por ejemplo aquí puedes tener una relación más o menos de tamaño o aquí hay una bota que no es para nada pero bueno, por supuesto que no hubiera podido caber ahí las botas de Jin o de Paul. la llevo a firma, aquí están las firmas de los cuatro, debajo del sticker está la de Jin, este, en Japón hay otra cosa, a los discos japoneses le ponen un papelito que se llama Ovi, que lo hace, pues lo hace más japonés, sí, y en el caso de estas cajas, el Ovi es, en esta bolsa es este sticker, por eso es que la conservo con la celofán, hay otros viniles en el otro lado que también lo traen en el lado. Así es, este es el Ovi, entonces adentro vienen los DVDs de Kizology, viene una pequeña disco ball, entonces abres la caja, se arma el escenario, ¡qué padre! si pones el disco ball, trae una playera, trae un pequeño tourbook, es un gran, gran, gran artículo, y pues bueno, cuando lo vieron ellos como caja, que no sabían que era, lo firmaron, y al día siguiente que volví, lleve todo esto, incluso hay otra cosa interesante, una de las fotos del tourbook, que está ahí, la fotografía no corresponde a Gene, es Spiro, que Spiro hizo varias fotos como Gene, es una foto de Spiro, y entonces Spiro me hace favor de firmar esa foto, ¡está increíble! Sí, es buena historia, también está firmada por Doc Maggi, entonces bueno, pues ese día tengo las fotos de cuando estábamos todos ahí, revisando las cosas, ellos no habían visto el producto terminado, o sea, sabían que existía obviamente, pero nunca vieron el producto en vivo y a todo color ya una vez que salió de producción, ¿no? Sí, porque además ni siquiera es un producto de merchandise que tuviera que ir bajo una licencia, es un producto de la disquera Japón, entonces bajo esa premisa no tenía que traer un tema de visto bueno por parte de la banda. Además yo creo que a Japón sí le cambió la vida a Kiss en muchos aspectos, desde aquel famoso concierto de Budokan, que es yo creo que el que sienta el precedente en Japón, desde ahí se volvieron locos los japoneses con Kiss, ¿no? y son, yo creo que después de, digo obviamente Estados Unidos es un país privilegiado, México es otro que ha estado muy cerca de Kiss, pero Japón sí están loquísimos, ¿no? Se les bota la canica. Sí, fíjate que en giras recientes he visto cosas increíbles, la gente por ejemplo los boleteros maquillados, la gente en la estación del metro que trabaja en el metro maquillados, es una euforia brutal y lo que también es una realidad es que quizá los productos de mejor calidad o de mejor acabado y contenido son los japoneses. Sí, definitivo. Hicieron recientemente una exposición con los trajes de Kiss de varias eras y tuve un día por casualidad yo fui a casa de Jin a dejar unas cosas y estaba gente de Universal en lo que debía de ser la cochera de Jin que ahí tiene montones de cachivaches guardados, estaban sacando cosas para llevarse a esa exposición entonces bueno sí hicieron un trabajo muy bueno para exhibir material de Kiss en Japón y siempre han o sea si ahorita recorremos vitrinas y te enseñara no sé cinco cosas japonesas me darías la razón de que de verdad hacen cosas increíbles. No, definitivamente los japoneses están en otro nivel y oye ¿qué de promocionales habrá de Jin así? pues mira esto creo que es lo más cercano a un real size porque hay algunos otros que aunque cuando haces el stand y dices que es un tamaño real es mentira para muestra un botón veo una fotografía y es un tipo enorme y con las botas del traje mucho más pero así este Dr. Pepper creo que es una de las cosas más interesantes es un comercial de super tazón la campaña y salía Jin con Nick su hijo entonces bueno pues es un producto muy interesante muy reciente claro pero tener este stand es muy especial me ha gustado mucho tenerlo en estos años está padrísimo además la verdad es que luce de maravilla y me acuerdo mucho que llegué con una a Jin le gustan mucho los dulces entonces llegué con una canastita de dulces de típicos mexicanos para regalarle a Jin entonces entramos a su estudio él se fue a su escritorio a comer dulces y me dijo da la vuelta y ve la colección date la vuelta sí entonces ya que vi un buen rato porque es demasiadas cosas llegué y le dije Jin estoy muy decepcionado de tu colección y entonces volteó a verme con el bocado así le dije ¿cómo? ¿por qué estás decepcionado de tu colección? le dije porque es mucho más grande que la mía y se rió exactamente igual como se rió este sí es impresionante no terminas hay muchísimas cosas que nunca vieron la luz son prototipos muchísimas cosas que llegaron ahí que sí vieron la luz pero que siguen siendo prototipos fueron las primeras muestras y es impresionante y a ver la altura del del cuarto es enorme este y es impresionante porque tienes que darte cuenta que llegaste a Beverly Hills a una casa que la de Jim Simmons estás y estás viendo la colección es demasiada información para procesar en un solo momento yo creo que salvando las proporciones es como ahorita que entré yo aquí que soy fan de Kiss me quedo así tú que ya eres un coleccionista de renombre en este tema ir a la casa de Jim Simmons y ver lo que tiene en su casa bueno pues debe ser salvando la proporción igual te debes de quedar total y completamente en shock eso debe ser espectacular sí y además esa no fue la primera vez que fui a casa de Jim pero es muy curioso que la primera vez que quedé de verlo me mandó una dirección y me mandó un nombre por quien tenía yo que llegar a preguntar cuando llegara a este lugar entonces pues manejé a la dirección que me dieron y toqué el timbre y pregunté por la persona que me dijeron porque desde la calle no se ve que es la casa de Jim o sea tú ves un portón y no pues ya que se abrió la puerta y tomas el camino hacia arriba y ves la cancha de tenis o sea ubicas el Family Jules ya con dije no puede ser estoy en casa de Jim no daba crédito fue impresionante ya desde ese momento fue el shock total y yo creo que ya ahí perdiste pues sí pero tuve tuve que jugar al Poker Face porque eso te iba a decir o sea también tienes que no puedes llegar o sea sí le ayudé a Jim a hacer la traducción de su primer libro al español el Me Inc pasó a español porque un día le pregunté oye Jim ¿por qué no hay libros de Kiss o de Jim en español? me dijo mi editor nunca los ha hecho entonces pedí permiso para hacerlo me lo dio me costó un buen trabajo hacerlo encontrar una editorial que terminó siendo HarperCollins que es la misma que lo hace en Estados Unidos entonces esta última ocasión llevé 100 libros a su casa para firma porque esos 100 libros los regaló HarperCollins y unos posters y bueno me encontré un jean que me recibió en bata con sus tenis este pues él estaba descansando pingando sí ya su mamá estaba enferma él venía llegando a Nueva York de haberla visto y todo pero cuando llegó Shannon le dijo oye no te podías poner algo para recibir a tus visitas pero eso es padre porque también te das cuenta que estás en un en un área allá la que tampoco puedo decir que soy su amigo pero pues una persona de confianza en la que te reciben así y fue muy chistoso ver a a ese otro Jin que no es este señor que está aquí atrapintado de esta forma al final del día esto es su personaje y esto es Jin Simons en un aspecto que tal vez nosotros lo vemos como fans pero pues tú ya has tenido la fortuna de verlo como persona en otros términos y en otros rubros y pues debe ser realmente fabuloso una experiencia única y sobre todo el poder el poder compartir con él esos momentos que era lo que ya platicamos en el video anterior pero ahora ya a nivel incluso de coleccionismo donde le presentas cosas le llevas productos para que vea lo que se está haciendo en otros lugares y que pues de manera recíproca pues él también ha sido generoso contigo y con tu familia en ese sentido si la verdad que si han pasado cosas que van más allá de todo lo que acabamos de platicar ahorita el hecho de la convivencia que ha tenido conmigo con mi familia distintas invitaciones dentro del Kiss Cruise a cenar con ellos a festejar su cumpleaños años irnos a su boda Hawái este caramba han sido cosas que de verdad todavía hoy veo las fotos y no doy crédito que hubieran pasado porque te iba a decir como 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 viven esos recuerdos en tu memoria Rodrigo porque pues debe de ser extraño ¿no? debe ser raro sí y se aplastan todos unos con otros porque son demasiadas emociones como te digo tratar de de mantener un un estado un perfil zen pues sí a ver por supuesto que es mucha la emoción cuando estábamos en Hawái en su boda fue un lugar muy pequeñito estaba solo la familia de Ginny de Shannon algunos invitados éramos yo creo que unas 60 70 personas no más este fue algo muy privado nos invitaron con todo pagado entonces son el tipo de cosas que cuando empiezas a darle la vuelta firmamos un un libro de de invitados antes de entrar a donde fue la ceremonia pues cuando empiezas a pensar que firmaste el libro de invitados estás en la ceremonia estás viendo a Gin a Shannon vestida de novia estás en Hawái a ver ¿es real? pues sí si no si no hubiera una foto que documente lo que estoy diciendo dirías que estoy diciendo mentiras ese es el punto pero yo creo que incluso para ti llega un momento en que es como una especie de sueño o sea sigue siendo algo surreal no es aunque lo hayas vivido aunque hayas estado ahí sigue existiendo ese dejo de de misterio en ¿de verdad está pasando esto? sí y además cuando piensas que la que la situación anterior ya es insuperable viene una después y dices caramba no puede ser que ahora nos haya pasado esto y que estuvimos en tal momento con ellos o cualquier cosa así este piensas que la vara ya está muy alta ¿no? y de repente te das cuenta que se supera con con un gesto con un detalle con tus hijos con alguna cosa así es increíble de verdad ha sido todo un sueño todo esto que está aquí el día que yo me muera pues aquí se va a quedar ¿no? puedo venderlo pueden este mis hijos tirarlo a la basura lo que sea pero todo lo otro que me ha pasado cerca de ellos pues eso es lo único que verdaderamente me llevo a la gente que he conocido la gente de su staff la gente que me invitaron hoy a hacerme socio del del Monster Mini Golf que está en las barras este socio con Kiss en un negocio oficial de Kiss en Las Vegas soy el único mexicano este caramba eso es eso es un sueño eso es lo que verdaderamente este tiene un valor para mí esto es padrísimo ¿no? para Fernalia pero esto es cartón y plástico si tú no estás dispuesto a darme 10 pesos por algo que yo pido 10 pesos es basura lo otro no lo otro ahí está y eso es algo realmente invaluable y es algo que se va a quedar contigo pues para toda la eternidad hoy una última pregunta que me está como corroyendo desde hace rato ¿cómo cómo cómo ven tus hijos a Jin cuando han ido porque obviamente saben quién es ¿cómo lo ven? pues mira este han pasado varias etapas tenemos ya muchos años conociéndolo entonces mis hijos al primer Jin que vieron fue en este cuarto y era un Jin así maquillado cuando vieron a Jin sin maquillaje recuerdo mucho a mi hija Sofía que es la mediana lo veía y decía no pues este no es Jin no este no se quería acercar a él Jin le daba los brazos y Sofía pues tendría no sé tres cuatro años y no se quería acercar a Jin porque hicimos una pequeña junta con él en un en un de los camioncitos estos de un RV si 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 y ahí lo vimos y estaba sin maquillaje y después pasamos a una foto con él ya maquillado y en la foto mi hija sale volteando a ver a Jin con una cara de y me decía papá ahí está Jin ahí está Jin entonces ese fue el verdadero Jin y ahora me acaba de pasar con mi hija María lo mismo que aunque desde muy chiquita ha visto a Jin pero pues era una bebé ella está cumpliendo ahorita cinco años y recién que vimos a Jin fue realmente el primer concierto de mi hija en el en ahora a sus cinco años y estaba más emocionada que si estuviera viendo a a Pau Patrol o a cualquier cosa que le pueda gustar a un niño estaba de verdad en éxtasis entonces eso como los ven ahí es totalmente priceless ¿no? ya ya para ellos ya verlo es como ir a ver a su tío Jin o sea ya es el tío Jin ya está en ese grado sí este ya no ya le perdieron ese asombro el otro día mis hijas quisieron ir a ver un show de un cantante la verdad no me acuerdo cuál pero iban en éxtasis porque iban a ver al cuate que canta ¿no? y y ya ven a Jin y les digo niñas o sea este cuate pues es un quizá un one hit wonder no sé si vaya a ser famoso o no pero hoy es ¿no? y ustedes cuando van y ven a este tipo de músicos hoy no lo no lo asimilan pero cuando en un tiempo regresen yo digo siempre regreses la biocasetera y veas cuando dimensión en estabas este ahí es cuando ya cuando eres grande eso de niño no lo valoras ahorita lo ven como algo muy casual pero efectivamente ¿no? cuando cuando pasen los años y al pasar de los mismos seguramente se darán cuenta de lo importante que fue eso y de lo valioso que fue el que el que pudieras tú involucrarte de esta manera e involucrar a tu familia con Jin y que bueno pues han estado cerca de su familia no solo de él han estado cerca de su familia en momentos que bueno que o sea que más íntimo ¿no? que la voz de estar en su casa a verlo en bata y mil cosas más que seguramente te han pasado Rodrigo no te da cuenta mil gracias es un verdadero honor un placer poder compartir contigo todo esto pero más que nada insisto las anécdotas y los momentos que esos son los que lo vuelvo a repetir mil veces más se quedan en tu mente en tu corazón y de ahí jamás van a salir no al contrario muchísimas gracias por darme la oportunidad de platicarlo de gracias a ustedes por la visita este ya teníamos un ratito de que no nos veíamos y pues ya saben que son bienvenidos todas las veces que quieran para que platiquemos más de Kiss más de las historias más de algunos artículos en especial este en fin bienvenidos muchísimas gracias bueno pues un verdadero placer muchas gracias a Luz Chávez que por ahí anda también viendo cositas en la parte de relaciones públicas muchas gracias por hacer esto posible Bernardo Méndez que está en la cámara en la producción yo soy Amalfruzzi Carrasco agradezco a todos los jugoamigos que se quedaron con nosotros de verdad espero que hayan disfrutado este video mi cara de éxtasis no la van a ver nunca porque estoy como bien decía Rodrigo estoy en shock entonces no pues no tengo poca reflexión en este momento pero por dentro la sangre me está hirviendo y hasta las manos me están temblando muchas gracias sigan en contacto ya saben a través de los medios que ya conocen no dejen de seguirnos yo soy Amalfruzzi Carrasco y nos vemos la próxima en otra visita coleccionista con más juegos juguetes y coleccionables bye bye y y y y y y y y